A Industria 4.0 representa una nueva revolución industrial, caracterizada por la integración de las tecnologías digitales y la automatización en los procesos de fabricación. Soy Monserrat Puebla, gerente de desarrollo de negocio de Industrial Automation para Schneider Electric México. Es vital que reconozcamos el inmenso potencial para el consumo de energía sostenible y eficiente. En Schneider Electric creemos que el progreso industrial debe ir de la mano con la responsabilidad ambiental. Industria 4.0 se trata de conectividad y automatización, pero no se detiene allí. La industria 4.0 presenta oportunidades para la innovación y el cambio transformador. La tecnología ya existe y está siendo aplicada como en el caso de nuestra Smart Factory en Monterrey. La planta más grande de Schneider Electric en todo Norteamérica. Desde su apertura, la planta ha registrado una reducción de huella de carbono de más de 6.800 toneladas de CO2. Además, ha incrementado en un 20% la eficiencia en procesos al mismo tiempo de ahorrar hasta un 13% en consumo eléctrico. Está claro que el progreso y la innovación no están peleados con la sostenibilidad. Al contrario, la impulsan. Juntos podemos dar forma a un futuro en el que el crecimiento industrial sea sostenible, eficiente y en armonía con nuestro planeta.